Las mejoras del parque son evidentes, cuenta con nuevos espacios para realizar actividades de esparcimiento y zonas verdes. Estamos seguros que el parque Cuscatlán se va a convertir en un polo de desarrollo para atraer inversión, más aún cuando conectemos este espectacular espacio público con el centro histórico de San Salvador. Además el alcalde de San Salvador destacó que se instaló un sistema de videovigilancia. Días atrás lanzamos el Camp Turismo que trabajará de forma coordinada con la Politur y la PNC y también tenemos un moderno sistema de videovigilancia que está conectado al 9-11. La fundación Howard G. Buffett donó 10 millones de dólares, la embajada de Estados Unidos otros 7.4 millones y la comuna realizó obras complementarias por 4 millones. Imagínense cómo será el sábado si se replicara este mismo espíritu de renovación alrededor del país. El presidente Nayib Bukele dijo que este es un ejemplo del trabajo conjunto entre diversas instituciones en beneficio de la ciudadanía. Y pues gracias a todos los docentes, la empresa privada, la sociedad civil, toda la gente que se involucró en la creación de este parque, aparte de los cientos de trabajadores de todo tipo, recuérdense que este piso no se puso solo, este techo no se puso solo. Aquí hubo mucha gente que trabajó muy duro. En este espacio se desarrollarán diferentes actividades deportivas y culturales para la recreación de los salvadoreños. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.